El fútbol es un juego simple. Si empezás con alegría, sos fiel a vos mismo. Y amás cada partido que jugás, entonces no importa lo que pase. Y amás cada partido que jugás. Llevarás a alegría a lo demás. Todo lo que vi por el fútbol no es nada comparado con todo lo que me dio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!